Y desde entonces no me conocen, solo rumores Y a mí lo que me importa es que solo me creen Ya sabes quién soy, pa' dónde voy, ayer y hoy No se te olvide de amor, de amor Ya me voy amor, a trabajar El otro día me salí de aquel cantón Para ese entonces no tenía ni ambición Se perdía mi familia, pero esa edad yo no entendía Y la pasaba vagando con aquellos del barrio Y entre puros humazos me hice bien marihuanos No tenía ni dinero, en ningún jale me dieron Nomás eran amigos, luego ya me subieron De aquellos mentados, no olvidaré jamás No los recomiendo al chile, no hay vuelta atrás Ese soy yo, a veces no Tres se murieron ayer Esos crecieron conmigo, arrimaban de comer Otros ya no los encontré Desaparecieron Y aquellos según eran buenos Nomás ya no se vieron Somos un hilo Pero prendo y vacilo Porque ya que me quedo Y en día de todos me cuido No sé cuándo me tocará No sé cuándo No sé quién te va a cuidar Ya me voy amor 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 A trabajar Dame tu bendición Te voy a extrañar El otro día me salí Que ni iba a pensarlo Tal vez pude morir Así es el jale Hay que atorarle Y empecé Y empecé A hacer Y más Es cuando la gente Te empieza a envidiar Amigos no hay reales Tampoco familiares Agarre su malicia en la calle Se me andan tambaleando amistades Los que de mi se reían Pendejos me creían Hoy me piden jale Y yo les doy Porque no somos iguales Si yo ni pensaba Yo ni creía No sé si de allá abajo No sé si de allá de arriba Pero alguien me cuida Y no me descuida Y si ya no lo armo Rezo como quiera cuando salgo Alguien que me quiera leer un salmo Es bienvenido Profesión bandido Afirmativamente 2021 Es el Macabélico Simón el Macabélico Y ya que andamos oiga Paso Ya sabe Puro del record Que rollo Puro de la verga Una lumbre El comando explosivo le presenta raza Una lumbre Profesión bandido Nuevo Laredo Tamaulipo Yo ni pensaba Yo ni creía No sé si de allá abajo No sé si de allá de arriba Pero alguien me cuida Y no me descuida No, nunca lo hace Solo yo sé de mí no frágil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer porque esto es así Todavía algunos que me dicen franqui Salirle pa' adelante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar sin nada es gratis No te voy a mentir Me escucho el destino Ni yo me esperaba todo lo que vino Pa' mí es como un premio de mi recorrido Y al que me envidiaba le cayó el pepino Dime delincuente por acá te miro Vi volar muy alto un gavilán de río Por eso me guardo De eso aprendo y digo Pa' llegar a un tamo Mucho me he caído Yo no fumo tanto Soy un cocaíno Pero escucho el humo Si es de un buen amigo Los consejos tengo Y el que no persigo De los viejos high school Y esos son los míos Donde pongo el ojo pongo el chivo Una verga pregúntale al río Ese era mío dijo un tío Cuando estaba chavalío Como extraño a mucha gente Que ya no está conmigo Pero no me agüito Aunque la gente criti La gente dontaba Cuando anduve en crisis Por eso a la verga Pregúntale al pin Ahora me cuido más Pa' que no me la apliquen Traigo una corta La limpie que brille No es novedad Soy el de los dealers Me la dio aquel viejo Si preguntan diles Ya que ando tranquilo Abajo de un mesquite Solo yo se demina un frágil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer Porque esto es así Todavía algunos que me dicen Frankie Te la voy a contar al día De comer ya ni tenía De famoso y del apodo no vivía Porque vengo de la carrilla Desde chavalo en la enriqueta Lo mío fue la rebeldía Se me quemaron las tortillas Hablo de las amistades Que se fueron me debían Muchos ni me conocían Se arrimaron pero bueno Ni que yo fuera el mesías Se columpiaron, se limpiaron Por mi apodo se salvaron Aún así me criticaron Este jale no es pa' todos Del señor tengo su apoyo Por eso yo ya no te ando muleteando Ya me cansé, sufrí, perdí y gané Siempre hay un porqué Déjale así es Te necesité Nunca te miré Ahora quieren meterle el dedito al pastel Me buscan a mí Me queman también Les duele que ya no es el mismo de ayer Positivo todo lo que me respiro Pendiente ese número que marca Ya lo tiré en el río Ya traigo new Ya me actualicé Soy el que los quebra La manzana qué Si yo tengo vida yo tengo que hacer Traigo un cacahuate le tengo más fe Amistades muchas fueron de papel Unos se mojaron no me quieren ver Si comimos juntos del mismo sartén Pero aquí es donde entra pa' confiar en quien Ahora andamos firmes con el de la B Ya tenía herramienta pero no el taller Y me formé un equipo y ando desde ayer Yo fui el que pasé que le batallé Salgo temprano ya ando despierto Roto el corazón yo solo me consiento Pero haciendo feria porque nací pesto Donde tú ves agua yo miro un desierto Pregunta por el Franky saben que no miento Cáiganle pal barrio selva de cemento Somos de la joya y como anillo al dedo Pero por mis hijos ando en el proyecto San Judas cuídame Tú que proteges a bastantes pateros Porque tú ves el corazón que yo tengo Y agradecido por donde me pusieron Gracias San Judas cuídame Tú que proteges a bastantes pateros Porque tú ves el corazón que yo tengo Y agradecido por donde me pusieron A huevo A huevo Oye Esta es una dedicación Guas Ya sabes Pal Franky Chile Pura lumbre Hasta la joya A huevo Maldito y bendito Dos Lumbre Ehhh Arregla Arregla Quiero mandar un saludo Pero lo firme no más Muchos O pocos Pero firmes Firmes Carnal Ahí estamos Comando exclusivo Maccabelli Ricardo Comando exclusivo Es el tiempo carnal Con el tiempo carnal Ya sabes Todo con calma la verga Ey Jajaja Ya se armó Ya sabes Aaaaah 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 Por la oportunidad Y esta es la versión 3 Para el 666 Es el Comando El Macabélico Yeah Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval o bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipado pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval, lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 6, 66, en la foto me combina Me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno Estamos pa' defender en la famosa Ando zumbando si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos son las órdenes que acato De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano por si se arman los vergasos Abran vaso, ando en las brechas de la lima Carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, el gatillo la metralleta Agachan la mirada, sirven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas Con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo La central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña Los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana Andamos albergazo, se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando polvo Con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro Varios saben en la lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase El compa flechas bien armado hasta las chanclas Carga su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce Siempre dando pruebas al señor y el jefe 11 Mi primo el 02 yo sé que también la brinca De tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Una glock en la piernera bien bélica La pechera listo pa' darnos un tope Con lo que sea el 23 El se crementado con sus muchachos Todo terreno coordinando bien el vato Porto un FN Scar de tambor 60 Afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas Un M16 el Charlie se arrima en corto Con sus fantasmas por si se arma el alboroto Varios equipos pero puros peligrosos Los churras traen calibre pero del 308 Al tiro estamos decididos Alocado con puro bandido A sabache con el fierro de fuera a mitad del vídeo Más tardamos en hablar que en lo que llega a la plebada Los B1 también pilas a la primera llamada En la famosa Equipados todos para cualquier cosa Lo que ordené mi apá el hormiguero se alborota Largas y cortas pa' defender el terreno Patrullando a las órdenes vengo escuchando el medio Equipados para la guerra puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno ese es mi blindaje La patrullo sin miedo pa' hacer lo que me pase Le quedo raza Para el 666 La versión 3 Y un saludo de parte de él Para el P1 Para el cannabis Para su compadre el 15 Para el güero y el basúa Para los taquizas Para el tolín infante Para los pájaros Para los pumas Para los cauques Y los bumpies Para el chiquiqui Para los jokers Para los chiquis Para los serpientes Para el caimán Para todos los que traen la camisa bien puesta Para el kamikaze Para el padrino Para el pollo Para el pollo Para el pollo Que anda zumbándole en Los Ángeles, California El macabélico El comando exclusivo Yatusa 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 Gracias a mi viejo yo aprendí Que la humildad Es sinónimo de grandeza Que tan solo pensar que no soy mejor que nadie Ya me hace mejor que muchos Y que la vida es difícil Si la miramos de esa forma La escuela que me dio mi papá Fue mejor que la de cualquier otro salón de clases Que el camino al éxito no es fácil Pero puede lograrse Puro pa' delante El sobrino Me dicen Al otro día me levanto en la mañana Enhorabuena un contacto me llama Pa' trabajar como todos los días Mente fría Así es la vida Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Y no bajo bandera Firme sigo hasta el día que me muera Y es que a mí no se me sube Como ya lo hace cualquiera Cómo olvidarme si mi mente me recuerda Que mi casa se mojaba Más por dentro que por fuera Tiempo trabajando Nada ha sido en vano Poco a poco se alejaron Aquellos que hicieron daño Fui progresando al pasar de los años Sin olvidar que me bañaba A un ladito de los caballos Y yo no soy malandro Pero no mal lo que es Un saludo para aquellos Que critican sin saber Para aquellos que dijeron Que en las buenas y en las malas Pero no se les olvide Quien fue el que les puso alas Me protejo Me alejo De aquel que me juega Chueco Y si algo yo tengo de sobra Te diré Soy bien derecho Hay que ser bueno Con el que muy bien se porta Aquí tienen a un amigo Que amistades ya hay muy pocas El puesto Yo me lo he ganado No fue regalado Estudié en este pedo Hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo Que bien me inculcó Le agradezco Ya verá que no se equivocó Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Y doy gracias por todo Batallamos pa' lograrlo Mucha gente nos estima Y el apoyo bien brindado Saludos pa'l moreno Nunca se agüita conmigo Y para el güero Ya sabe que aquí cuenta con un amigo Soy de los dos laredos De los dos tengo respaldo En la F-250 Por la cape ando zumbando Puedo ser sencillo Pero no se llen por eso Que al que se pase de verga Lo dejamos tieso No me gusta andar hablando Pero lo voy a decir Ray no más por si alguien quiere Levantarse contra mí Tengo buenas amistades Que la rifan bien machín Les sugiero que se abran Si no se quieren morir Cambiando de tema Este negocio es puramente el 7 Achilles es mi número de suerte Vale más la palabra Que un puñito de billetes Siempre con la frente en alto Como me enseñó mi jefe Jefito no te agüites Al rato vas a salir Si supieras tus consejos Me motivan bien machín Sé que me dejaste a cargo No te vas a arrepentir Tu chaval lo anda en millón Siempre me acuerdo de ti Madrecita de mi vida Aquí vas en mi corazón Sé que a mí y a mi carnal Nos tienes en oración Pero siempre nos cuidamos Siempre que voy a hacer un trato Sanjudita nunca me dejes abajo Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Oye 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 Ya tú sabes quién más El piche macabélico El del comando El comando exclusivo Esta vez Pal sobrino Pal sobrino Y un saludo de parte del Para el gatillo Para el chavalo De las gemeses Para el brig Para el carnal En especial pa'l moreno Que siempre me ha brindado su apoyo Siempre está cuando se le requiere Pal jefito Pal jefito Que ya sabe que aquí lo seguimos esperando Echenle ganas viejo El comando exclusivo les presenta Pal sobrino Pal sobrino Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Raro Nada es fácil señorita dijo caro Y el dinero es dinero bueno o malo Y andar sin el yo no estoy acostumbrado Hey A veces pierdo sí Pero le doy pa' delante y me aliviano Si cuando me muera no más me llevo el pecado Mejor como el Tetris me voy acomodando Yo no quise ni supe ni como pero le aprendí En frío y en sol chingándole machín Una parte del sueldo se va de bolín A huevo que duele voltear a ver donde crecí Uno que otro wey que se acuerda de mí Y algunos amigos que creo que perdí Desvelao pero me levanto tempra Ando con el encargado de la obra que nos dio licencia Y aunque es de malo su apariencia Te echa la mano porque el mismo ya pasó por esa brecha El vato nos trae de la oreja Mete presión porque la raza nueva le pega al verga En mandalón el vato es mexa Y es estricto porque hasta para lo malo existen reglas Y agarro el martillo y se cuelga Y a veces se amarga, se fresea Sabemos que se enoja si patea la escalera Porque suja les mandaran que a la racita le duela Y pongo los corridos de Del Pa andar hecho verga Las de Maca también Si ando tirando un cemento nos jalamos dos o tres Y es de Puerto Rico el que nunca me deja abajo es mi sensei Mi traque el hondureño, dos de Guatemala Estos son de guerra trabajando Le echan ganas el soldado que nunca baja la guardia Así mero wey si yo también les cortaba la yarda Y le marco a la familia cuando tengo tiempo No tengo el teléfono son máquinas de clavos en el pecho Soy chueco pero aquí le doy derecho Y me pongo el armadura porque el arque a veces me manda pa'l techo La presión es parte de todo Claro que soy hombre a veces sudo a veces lloro A veces grito como no también me voto Y las malas decisiones con hielito me las tomo Y es normal cuando un puto se alebresta Es el estrés por eso se molesta Dale calmao que a tu tierra te regresan Junior dale un toque pa' que lo tranquilice la que apesta El jefe no quiere molestias A mi me pagan por mandar saben que me cagan las quejas Aquí si pago tiempo extra Y no mande robando porque nos los clavamos a la bestia Ya se fue el cheque y la mitad de renta Lo que mande pa' la casa mi hija le hice fiesta Se ve que no pero al chilazo todo cuesta Y me gasté lo de la mota porque le presté 300 al maceta Y ya paré al de las paletas Cuando no traigo me fui el sabio sabe de las vueltas Y más cabrona se le miran las ojeras Le di un 20 porque me acordó a mi abuela Todo normal vato ya casi acabo Medio día y medio el día me llevo al cantón Fue el que me trajo pero me enseñó Pon el ejemplo por eso le dicen patrón Ya cansados de tanto mover triplice Llego a mi casa ya lo único que quiero es descansar Y que me meto pa'l área 51 Así le digo al toque que me fumo porque me manda Neptuno ¿A dónde vas vaquero? Llegó tu sitfilis Tengo cerillos pa' prender un pinche cuchfilis Voy a conectarme con algunos marcianos Y cuando pueda voy a hacerme un pinche túnel como un capo Al que está en el desierto jiamelo por ahí No lo dejes con sed y ájamelo llegar Aunque sea descalzo y con un alacrán Eso wey Una cruz para aquel que no alcanzó a llegar Y al que nunca llegó pa' que encuentre su paz Yo te pido por el que no sabe nadar Agua Por aquel que se vino y dejó a su mamá Y perdió a su familia por irse a ganar Gracias te doy por otro día más Sorry man I love you Ey Amigo Sí Amigo Súbete wey ¿Qué tiene? ¿Te dejaron solo o qué? Mmm Valen verga Ánimo Desde Nuevo Laredo, Tamaulipa Hasta Los Angeles, California LA LA Penny Seven Gracias fam Puro pa' delante Puro del récord El macabélico El del comando exclusivo De todo corazón ¡Ey! Y esta canción se la dedico A todos los que dejaron su tierra Por ir a chingarle Ánimo Para todos nuestros angelotes Que nos hicieron llegar 2023 Un saludo pa' mi chingón Pa' mi apá Pa' mi apá Pa' mi apá Pa' mi apá Fui esquinero, me pego y pegué, de central a Laredo todo reporté, tartamudo pero con gabacha rondaba el cuartel. Siempre loco, ya lo sé, ¿a poco no supiste? Ayer me peloteé, ya no ando triste, dijo el vato, ¿viste cómo me sigue? Desde el 8, 9 y 9, 3, esa mera vista de todos, yo solito me rifé, ni yo mismo sé dónde fue que lo saqué, pero me volvió maldito las vueltas con el cartel. Y aquí viene, y me caló la liebre con él, encabiales una fiebre, sintieron esa vez. Tirando desde adentro era la 207, descansa el mando por rastar a palos hasta después de la muerte. ¿Por qué? No sé, así es este cale, por eso ponte pilas, no despides esta madre, le hago historia a cada fierro que me pasen, no siempre te abro punta, pero a veces los parqueo con un barre, denme miedo cuando llegue y te pida que te desarme. Soy del norte que me vas a hablar de carne, pa' que digo tres veces la segunda va con mames. Y ando firme con el viejo, su consejo fue ayudarme, él me ha visto cuando me arrimo a quemarme, con el señor negro loco mandante aquí ando al margen. Y ando firme con el viejo, su consejo fue ayudarme, él me ha visto cuando me arrimo a quemarme, 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 quemarme. Yo aquí vengo con usted, la láminada, el logo del cartel, vamos pa' lo oscuro, mi apa en un duro, yo voy a dos seis. Mi esquinero me pegó y pegué, de central a Laredo todo reporté, tartamudo pero con gabacha rondaba el cuartel. Siempre loco, ya lo sé, a poco no supiste, ayer me peloteé, ya no ando triste, dijo el vato, viste como me escribe. Perdóname si salgo así nomás sin avisar, tome en cuenta que me dijo que no le fuera a fallar, y es que yo no tenía nada cuando me aventó pa' acá, pa' acá, pa' acá, hasta pa' acá la verga. Le vi la pata de cabra pero no lo vi cojear, y es que él es la mera verga colgado al diablo lo trae, y una pinche silberado con un blindaje especial, 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 es del wey. Muchos que no me querían ya me quieren hablar, y es que ya pa' que los quiero vengan se me va a topar, todo culo el vato nomás dijo voy a mear. Es como mueves la cadera es la tarea pa' estudiar, porque al chile la pechera y cargadores pesa más, con la corta o con mi voz pero de que los pongo a bailar. Ey, ey. A ese señor que cuidamos y le gusta controlar, y aunque aquí vengo a su lado no me gusta molestarlo, más negro se mira cuando te mire enojado. Aunque miren las mayores mis misiones de ahí estar, ni yo sé cómo les salgo me cuidan del más allá, y todavía me acuerdo cuando me subí al blindado. Te desató un sonidero cuando rugen los scar, en la guerra les el bueno balas para improvisar, somos un infierno resucitan los malvados. Ey. Las cadenas me costaron, nunca dejan de brillar, pero pa' brillar por madre me la tuve que pelar, mientras tenga lo que quiero y no se vayan de mi lado. No me arrepiento de lo que he hecho, una punzada no más siento aquí en el pecho, topones mamalones con el chencho, gorrado aunque les tire, no descuide las cabachas y los medios, el guacho y el chinto sobre la nueve, mi carnal el gordo se traleando porque puede, me va cuidando mis anjudas y en espalda traigo al malo, le dicen pata de cabra y no anda en una. En la patrulla fuertemente, bien armado como el señor presidente, si ya se vas a decir que estoy demente, perdón por solo pensar diferente. Ya el vergazo ando desde ayer, si traigo la tropa a veces yo soy él, voy a morir pues me voy a depender, y que se prenda lo que tenga que prender. Moriré con una bala, lo mejor con diez, yo no vengo de Ucrania pero si me la rifé, ya que en Nuevo Laredo el mando Tartas. Delicuencia, inteligencia, experiencia, pero en la conciencia, y andando arriba ni la piensas, bailamos con la muerte, porque mis locos no tienen reversa. Tartas, anda filmando la maraca, el mando Tartas. El mando Tartas. 20, 20, 20, 20, por toda la plata no fui de espalmando, y por el Tartas le van aporando, pinche chitón que lo va persiguiendo. Puro hotel, Puro hotel, Pura luna, Pura luna, varios ni me quieren, pero miro me guiando, afirmativamente malandro, tirando otra cosa al verme patrullando. Oye, 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 el tabelico, ey, ey, Maldito y bendito, y un saludo, albergando del record, el comando explosivo, ya que hasta albergando, el volarón, estamos listos, yeah, yeah, perfecto, lima, un saludo, para toda la 10 mil, para el service, para 4 mil, para el sombo, para el 8 mil, para la granada, para la 10 mil, para la tanga, para el techo, para el borrado, para toda mi raza que está en el campo, baila, 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 Ella, 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 ella se va, ella se va conmigo, ella se va conmigo, me dice que si hoy la miro, desde cuando que la quiero conmigo, pero no quiero testigos, me tira y le tiro, abranse cabrones yo fui el elegido, porque aquella noche se quedó conmigo, se fue conmigo, y se vino, ya viste que no soy un niño, yo si me le beso como vampiro, y siempre la recuerdo, cada que respiro, yo soy el doctor que la inyecta, y por eso me busca, siempre se enferma, pero a mi me encanta, sus pechos me jactan, yo siento que es una maniaca, yo la pongo bien afrodisiaca, no tengo malas intenciones, pero yo se descifrarle sus hashtags, se hace que no me conoce, yo si la conozco, siempre paso, ya la reconozco, pero me tiene perdido, cada que la miro, y me volví bien afanoso, pero a ella le gusta ese modo, no sabe nada de las monstruosas, yo soy poderoso, nadie sabrá lo de nosotros, con la ritmo a lo peligroso, se equivocó, pensó que era mi 5-7, hoy la dejé en la casa, ese es otro juguete, me gusta su carita, cuando le hackeó la mente, le dije que era diferente, miente me dice, mientras me ve mis cicatrices, hacen la vida yo no quise, quitarme de la calle que me quiten, hasta ahorita no ha nacido quien se mime, me dice que si hoy la miro, desde cuando que la quiero conmigo, pero no quiero testigos, me tira y le tiro, cabranse cabrones, yo fui el elegido, porque aquella noche se quedó conmigo, se fue conmigo, y se vino, viste que no soy un niño, yo si me le pesco como vampiro, y siempre la recuerdo, y comencé a poseerte, tu no quieres mi dinero, tu no mas quieres mi mente, un bebé con eso es suficiente, eres mía, pero tus mentiras no cuando me mientes, buchi son tus lentes, pero ni los ocupas, aunque tampoco se los quita de la cara, cuando le voy a echar la culpa, que onda cabrón la calle es mía, y ese hijo de puta que se lo coma la envidia, tu eres mi fantasía, si se arrima le voy a dar pa las tortillas, y me pongo celoso, si mira otro vato, soy bien toxicoso, pero así le encanto, y nos perdemos los dos, andamos en modo avión, mami, si me llamas yo le caigo por ti, ando en la dura pero voy en el jeep, que bien te vas a sentir, a su tiktok, a su tiktok me subió, conmigo se quemó, tiene mas de un millón, y todo bien pero, no quiere la mitad, lo quiere entero, yo cobro mas que todos estos raperos, ella no ve mi dinero, de todo lo demás seguro si, yo se que no se va a olvidar de mi, a donde quiera me quiere seguir, y le gusta lo que sale de mi, ella se va conmigo, me dice que si hoy la miro, desde cuando que la quiero conmigo, pero no quiero testigos, me tira y le tiro, abranse cabrones yo fui el elegido, porque aquella noche se quedo conmigo, se fue conmigo, oye, 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 oye Puro Néctar, quitarme de la calle que me cae en el Néctar Hasta ahorita no ha nacido quien se riega Puro Néctar, yo en la calle sigo firme Por alumbre El más pinche odiado Odiado, todo trastornado Con tinta en la piel, ya ni modo, soy vago ¿Cómo les explico lo que yo he pasado? Si tengo dinero, ¿qué cómo le hago? Mi carro es de lujo, de lejos lo prendo y lo apago Se siente chingón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Sin corto la envidia me aislaron Me fui para abajo, ya nos levantamos Fui bien varicioso, con él acá estamos Que duran las pinches caídas, a huevo no en vano En el cielo un hermano y a mí me engancharon Ya no tuve tiempo cuando madrugaron Pregunta, ya no habla y en qué le fallaron Éramos los mismos, nadie más sabía Recuerda barraros, borrosos andaban Decían ser claros, comenzaron guerra y triunfaron Simón me confié, familia me mataron Ahora juego free-finger humano Con chingos de pierros como el güey de Calo Como en GTA de los bajos del carro Hay un tanque a la verga y no es de gas butano Pa' andar con gorilas, primero fui chango Que pinche reptil me va a andar asustando Bonitos, mi cuerna es una chingonada Sin apuntarlos, dejo sin quijada En mis fiestas privadas destapen botellas Yo quiero champaña por si un día mi alma se queda tirada Total, un día viene a llevarnos la herabaza Siempre con los mismos, pero no somos los mismos Sabrás de mi último suspiro Ya no respiro y voy en camino Maldito y bendito porque en unas partes me hinco Aquel de las patas lo sigo Me dijo si te me despegas te miro Me has pinche hondeado Odiado, todo trastornado Con tinta en la piel ya ni modo Soy vago, como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero, que como le hago Mi carro es de lujo, de lejos lo prendo y lo apago Se siente chingón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Tirando vergazos con toda la bola Soy bien desconfiado, cargo mi pistola Quien dijo charola, aquel que me menciona la tabla Le quebro, le dejo mi apodo en la cola Controla, me apaga, batalla Reconocimiento, traigo mi medalla Y muchos la buscan o la hallan ¿Por qué no cualquiera? Primero merece en la raya Me meten cizaña, no me contradigan Acá ando en la lumbre y les salgo bien pilas Franco tirador pa' la envidia Y el pinche esclavón con calacas que brilla Alumina, aquel no me quiere, alucina Traigo un deportivo y voy con la familia Tus tíos les vale y me tiran Les tarda y si voy con aquellos Se hacen que no miran Les tiro en mi vida, les doy o me prenden La estufa es de arriba Ya con eso tienen varias veces y sé que frenen Les prendo los códigos pa' que no matean la serie No estoy en la tele, en la calle se vive Si vas a estorbarme, quítese, no sirve Lo que este les canta le dije Son notas del barrio, las letras que escribe La muerte no sigue y aunque yo le rezo También me hice a Judas, miro mi progreso Sus flores y velas le prendo No más uno sabe que pide y me cumple todo eso Recuerdo mi empiezo, chequeaba al gobierno Con radios miraba de lejos Fui pobre y te cuento Pasó mil historias el viejo Antes di que platico si ayer estaba muerto El ondeado me dicen se ve Ya andan preguntando el carro que patina quién es Mi apodo te vas a prender Con un chiriguazo del que te deja sin ver Hablaron de mí, yo lo sé Y nunca han caminado donde caminé El malo del cuento pa' ti lucifero El ondeado, un ángel caído El más pinchondeado Odiado, todo trastornado Con tinta en la piel Hoy como te explico lo que yo he pasado Si tengo dinero Si tengo feria Que como le hago Y mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago Le prendo lumbre si quiero Más leñones a la lumbre ya Te la pierro Ey, ey, ey Como te explico en el pechimero Enve, pechimero Sin mucha explicación Si no todos tienen la misma capacidad de entender No se trata de fieles Si tengo dinero Lo que hace El ondeado Lo que hace el dinero Maldito El más pinchondeado Como dijo mi apá El dinero y el poder No es pa' todos Un saludo No más pa' todos los firmes Que está firme El record Ya sabes Ya sabes Sin gabacheo Chispas 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 Y desde entonces No me conocen Solo rumores Y a mi lo que me importa Es que solo me creen Ya sabes quien soy Pa' donde voy Ayer y hoy No se te olvide De amor De amor De amor Ya me voy Amor Ya me voy Amor Ya me voy Amor A trabajar Yo no entendía Mi familia Pero esa edad Yo no entendía Y la pasaba vagando Con aquellos del barrio Y entre puros sumazos Me hice bien marihuanos No tenía ni dinero En ningún jale me dieron No más eran amigos Luego ya me subieron De aquellos mentados No olvidaré jamás No los recomiendo Al chile No hay vuelta atrás Ese soy yo A veces no Tres se murieron ayer Esos crecieron conmigo Arrimaban de comer Otros ya no los encontré Desaparecieron Y aquellos según eran buenos No más ya no se vieron Somos un hilo Pero prendo y vacilo Porque ya que me quedo Y en día de todos me cuido No se cuando me tocará No se cuando No se quien te va a cuidar Ya me voy Amor Ya me voy Amor Ya me voy Ya me voy A trabajar Dame tu bendición Te voy a extrañar El otro día me salí Que ni va a pensarlo Tal vez pude morir Así es el jale Hay que atorarle Y empecé A hacer Y más Es cuando la gente Te empieza a envidiar Amigos no hay reales Tampoco familiares Agarre su malicia En la calle Se me andan Tambaleando amistades Los que de mi se reían Los que de mi se reían Pendejos me creían Hoy me piden jale Y yo les doy Porque no somos iguales Si yo ni pensaba Yo ni creía No se si de allá abajo No se si de allá de arriba Pero alguien me cuida Y no me descuida Y no me descuida Y si ya no lo armo Rezo como quiera cuando salgo Alguien que me quiera leer un salmo Es bienvenido Profesión bandido Afirmativamente Afirmativamente 2021 Es el macabélico Simón el macabélico Y aquí andamos Oiga Paso Ya sabes Puro del record Que rollo Y que me tuve la verga Una lumbre El comando explosivo Les presenta raza Una lumbre Profesión bandido Nuevo Laredo Tamaulipo Yo ni pensaba Yo ni creía No se si de allá abajo No se si de allá de arriba Pero alguien me cuida Y no me descuida Y no me descuida No, nunca lo hace Solo yo se de mina frágil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer porque esto es así Todavía algunos que me dicen franqui Salirle pa' delante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar Sin nada es gratis Salirle pa' delante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar Sin nada es gratis No te voy a mentir Me escucho el destino Ni yo me esperaba Todo lo que vino Pa' mi es como un premio De mi recorrido Y al que me envidiaba Le cayó el pepino Dime delincuente Por acá te miro Vi volar muy alto Un gavilán de río Por eso me guardo De eso aprendo y digo Pa' llegar a un tamo Mucho me he caído Yo no fumo tanto Soy un cocaíno Pero escucho el humo Si es de un buen amigo Los consejos tengo Y el que no persigo De los viejos high school Y esos son los míos Donde pongo el ojo Pongo el chivo Una verga Pregúntale al río Ese era mío Dijo un tío Cuando estaba chavalío Como extraño a mucha gente Que ya no está Pero no me agüito Aunque la gente crítica Y la gente dotaba Cuando anduve en crisis Por eso a la verga Pregúntale al pin Ahora me cuido más Pa' que no me la apliquen Traigo una corta La limpie que brille No es novedad Soy el de los dealers Me la dio aquel viejo Si preguntan diles Ya que ando tranquilo Abajo de un mesquite Solo yo sé de mi náfragil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer Porque esto es así Todavía algunos que me dicen Frankie Te la voy a contar al día De comer ya ni tenía De famoso y del apodo no vivía Porque vengo de la carrilla Desde chavalo en la riqueta Lo mío fue la rebeldía Se me quemaron las tortillas Hablo de las amistades Que se fueron Me debían Muchos ni me conocían Se arrimaron Pero bueno Ni que yo fuera el mesías Se columbiaron Se limpiaron Por mi apodo Se salvaron Aún así me criticaron Este jale no es pa' todos Del señor tengo su apoyo Por eso yo ya no te ando muleteando Ya me cansé Sufrí, perdí, gané Siempre hay un porqué Este jale así es Te necesité Nunca te miré Ahora quieren meterle El dedito al pastel Me buscan a mí Me queman también Les duele que ya no es el mismo de ayer Positivo todo lo que me respiro Pendiente ese número Que marcas ya lo tiré en el río Ya traigo new Ya me actualicé Soy el que los quebra La manzana que Si yo tengo vida Yo tengo que hacer Traigo un cacahuate Le tengo más fe Amistades muchas Fueron de papel Unos se mojaron No me quieren ver Si comimos juntos Del mismo sartén Pero aquí es donde entra Pa' confiar en quien Ahora andamos firmes Con el de la B Ya tenía herramienta Pero no el taller Y me formé un equipo Y ando desde ayer Yo fui el que pasé Que le batallé Salgo temprano Ya ando despierto Roto el corazón Yo solo me consiento Pero haciendo feria Porque nací pesto Donde tú ves agua Yo miro un desierto Pregunta por el Frank Y saben que no miento Cáiganle pa'l barrio Selva de cemento Somos de la joya Y como anillo al dedo Pero por mis hijos Ando en el proyecto San Judas cuídame Tú que proteges A bastantes pateros Porque tú ves El corazón que yo tengo Y agradecido Por donde me pusieron Gracias San Judas cuídame Tú que proteges A bastantes pateros Porque tú ves El corazón que yo tengo Y agradecido Por donde me pusieron A huevo Oye Esta es una dedicación Guas Ya sabes Pal Frankie Chile Pura lumbre Hasta la joya A huevo Maldito y bendito Dos Lumbre Arregla Quiero mandar un saludo Pero lo firme no más Muchos Muchos O pocos Pero firmes Carnal Ahí estamos Comando exclusivo Macabélico Ricardo Comando exclusivo Es el tiempo carnal Con el tiempo carnal Ya sabes Todo con calma La verga Ey Ya se armó Ya sabes Gracias Por la oportunidad Y esta es la versión 3 Para el 666 Es el comando El comando El macabélico Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquiera anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquiera anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Soy el 666 El apodo me combina Me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno Estamos pa' defender En la famosa Ando zumbando Si me quieren conocer Oyendo el aparato Al tanto Nomás checando el dato Matamos o morimos Son las órdenes que acato De varias me he salvado Tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano Por si se arman los vergasos Abran vaso Ando en las brechas de la lima Carrillera atravesada Al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire Al gatillo la metralleta Agachan la mirada Si ven el M60 Cuenta la gente Que se miran unas trocas Con todo un arsenal Bien placosas Con varios monos De apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo La central que te reporta Todo un equipo bélico De guerra me acompaña Los cuernos de tambor Asomados por la ventana De día y noche Se mira la caravana Andamos al vergaso Se puso en esta vaina Sobre terracería Andamos levantando polvo Con las frecuencias Escuchándolas al hombro Haciendo cosas De las que ya no me asombro Varios saben en la lima Cómo es que yo controlo Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval Lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval Lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase El pompa flechas Bien armado Hasta la chanclas Carga su M4 Pechera Llena de papas Veterano Y eso se le reconoce Siempre dando pruebas Al señor El jefe 11 Mi primo El 0-2 Yo sé que también la brinca De tambor 60 Tiros El rifle No se le entrinca Una glock en la piernera Bien bélica La pechera Listo pa' darnos un tope Con lo que sea el 23 El secrementado Con sus muchachos Todo terreno Coordinando bien el vato Porto un FN Scar De tambor 60 Afirmativo Viene el viejo Abriendo paso Entre las brechas Un M16 El Charlie Se arrima en corto Con sus fantasmas Por si se arma el alboroto Varios equipos Pero puros peligrosos Los churras traen calibre Pero del 308 Al tiro estamos decididos Alocado con puro bandido A sabache Con el fierro de fuera A mitad del vidrio Mas tardamos en hablar Que en lo que llega La plebada Los B1 También pilas A la primera llamada En la famosa Equivados todos Para cualquier cosa Lo que ordena en mi aval Hormiguero se alborota Largas y cortas Pa' defender el terreno Patrullando A las órdenes Vengo escuchando el medio Equipado para la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval Lo bueno Ese es mi blindaje La patrullo sin miedo Pa' hacer lo que me pase Yeah Y ahí quedó rata Para el 6 66 La versión 3 Y un saludo de parte de él Para el P1 Para el cannabis Pa' su compadre el 15 Pa'l güero Y el bazúa Para los taquizas Para el tolín infante Pa' los pájaros Pa' los pumas Pa' los cauques Y los bumpies Para el chiquiqui Pa' los jokers Pa' los chiquis Pa' los serpientes Pa'l caimán Para todos los que traen la camisa bien puesta Pa'l kamikazi Pa'l padrino Pa'l pollo Que anda zumbándola en Los Ángeles, California El macabélico El comando exclusivo Ya tú sabes Gracias a mi viejo yo aprendí Que la humildad Es sinónimo de grandeza Que tan solo pensar que no soy mejor que nadie Ya me hace mejor que muchos Y que la vida es difícil Si la miramos de esa forma La escuela que me dio mi papá Fue mejor que la de cualquier otro salón de clases Que el camino al éxito no es fácil Pero puede lograrse Puro pa' delante El sobrino Me dice Al otro día me levanto en la mañana Enhorabuena un contacto me llama Pa' trabajar como todos los días Mente fría Así es la vida Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Y no bajo bandera Firme sigo hasta el día que me muera Y es que a mí no se me sube Como ya lo hace cualquiera Cómo olvidarme si mi mente me recuerda Que mi casa se mojaba Más por dentro que por fuera Tiempo trabajando Nada ha sido en vano Poco a poco se alejaron Aquellos que hicieron daño Fui progresando al pasar de los años Sin olvidar que me bañaba A un ladito de los caballos Y yo no soy malandro Pero no mal lo que es Un saludo para aquellos Que critican sin saber Para aquellos que dijeron Que en las buenas y en las malas Pero no se les olvide Quien fue el que les puso alas Me protejo Me alejo de aquel que me juega Chueco y si algo yo tengo de sobra Te diré soy bien derecho Hay que ser bueno Con el que muy bien se porta Aquí tienen a un amigo Que amistades ya hay muy pocas El puesto yo me lo he ganado No fue regalado Estudié en este pedo Hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo Que bien me inculcó Le agradezco Ya verá que no se equivocó El puesto yo me lo he ganado No fue regalado Estudié en este pedo Hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo Que bien me inculcó Le agradezco Ya verá que no se equivocó Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Y doy gracias por todo Batallamos pa' lograrlo Mucha gente nos estima Y el apoyo bien brindado Saludos pa'l moreno Nunca se agüita conmigo Y para el güero Ya sabe que aquí cuenta con un amigo Soy de los dos laredos De los dos tengo respaldo En la F-250 Por la capi ando zumbando Puedo ser sencillo Pero no sé bien por eso Que al que se pase de verga Lo dejamos tieso No me gusta andar hablando Pero lo voy a decir Ray no más por si alguien quiere Levantarse contra mí Tengo buenas amistades Que la rifan bien machín Le sugiero que se abran Si no se quieren morir Cambiando de tema Este negocio es puramente El 7 Achilles es mi número de suerte Vale más la palabra Que un puñito de billete Siempre con la frente en alto Como me enseñó mi jefe Jefito no te agüites Al rato vas a salir Si supieras tus consejos Me motivan bien machín Sé que me dejaste a cargo No te vas a arrepentir Tu chaval lo anda al millón Siempre me acuerdo de ti Madrecita de mi vida Aquí vas en mi corazón Sé que a mí y a mi carnal Nos tienes en oración Pero siempre nos cuidamos Siempre que voy a hacer un trato San Judita nunca me dejes abajo Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Ya tú sabes quién más El piche macabélico El del comando El comando exclusivo Esta vez Pal sobrino Y un saludo de parte de él Para el gatillo Para el chavalo De las GEMESES Para el RIG Para el carnal En especial pa'l moreno Que siempre me ha brindado su apoyo Y siempre está cuando se le requiere Pa'l jefito Que ya sabe que aquí lo seguimos esperando Échele gana viejo El comando exclusivo Les presenta Pa'l sobrino Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Raro Nada es fácil señorita Dijo caro Y el dinero es dinero bueno o malo Y andar sin él yo no estoy acostumbrado A veces pierdo Sí, pero le doy pa' delante y me aliviano Si cuando me muera nomás me llevo el pecado Mejor como el Tetris me voy acomodando Yo no quise ni supe ni cómo Pero le aprendí En frío y en sol chingándole machín Una parte del sueldo se va de bolín A huevo que duele voltear a ver dónde crecí Uno que otro güey que se acuerda de mí Y algunos amigos que creo que perdí Desvelao pero me levanto temprano Ando con el encargado de la obra que nos dio licencia Y aunque es de malo su apariencia Te echa la mano porque el mismo ya pasó por esa brecha El vato nos trae de la oreja Mete presión porque la raza nueva le pega al verga En mandalón el vato es mexa Y es estricto porque hasta para lo malo existen reglas Y agarro el martillo y se cuelga Y a veces se amarga Se fresea Sabemos que se enoja si patea la escalera Porque suja les mandaran que a la racita les duela Y pongo los corridos de Dell Pa' andar hecho verga Las de Maca también Si ando tirando un cemento nos jalamos dos o tres Y es de Puerto Rico el que nunca me deja abajo es mi sensei Mi traca el hondureño Dos de Guatemala Estos son de guerra trabajando Le echan ganas al soldado que nunca baja la guardia Así mero güey si yo también les cortaba la yarda Y le marco a la familia cuando tengo tiempo No tengo el teléfono Son máquinas de clavos en el pecho Soy chueco pero aquí le doy derecho Y me pongo el armadura porque el arque a veces me manda pa'l techo La presión es parte de todo Claro que soy hombre a veces sudo a veces lloro A veces grito como no también me voto Y las malas decisiones con hielito me las tomo Y es normal cuando un puto se alebresta Es el estrés por eso se molesta Dale calmao que a tu tierra te regresan Junior dale un toque pa' que lo tranquilice la que apesta El jefe no quiere molestias A mi me pagan por mandar saben que me cagan las quejas Aquí si pago tiempo extra Y no mande robando porque nos los clavamos a la bestia Ya se fue el cheque y la mitad de renta Lo que mande pa' la casa mi hija le hice fiesta Se ve que no pero al chilazo todo cuesta Y me gasté lo de la mota porque le presté 300 al maceta Y ya paré al de las paletas Cuando no traigo me fíe el sabio sabe de las vueltas Y más cabrona se le miran las ojeras Le di un 20 porque me acordó a mi abuela Todo normal vato ya casi acabó Medio día y medio el día me llevo al cantón Fue el que me trajo pero me enseñó Con el ejemplo por eso le dicen patrón Ya cansados de tanto mover triplice Llego a mi casa ya lo único que quiero es descansar Y que me meto pa'l área 51 Así le digo al toque que me fumo porque me manda Neptuno ¿Dónde vas vaquero? Llegó tu sitfilis Tengo cerillos pa' prender un pinche cuchfilis Voy a conectarme con algunos marcianos Y cuando pueda voy a hacerme un pinche túnel como un capo Al que esté en el desierto guiámelo por ahí No lo dejes con sed y hájamelo llegar Aunque sea descalzo y con un alacrán Una cruz para aquel que no alcanzó a llegar Y al que nunca llegó pa' que encuentre su paz Yo te pido por el que no sabe nadar Agua Por aquel que se vino y dejó a su mamá Y perdió a su familia por irse a galar Gracias te doy por otro día más Sorry ma' I love you I love you Ey Amigo Sí Amigo Sube este wey ¿Qué tiene? ¿Te dejaron solo o qué? Mmm Valen verga Ánimo Desde Nuevo Laredo, Tamaulipa Hasta Los Angeles, California LA LA FENICEVEN Gracias Fan puro pa' adelante Puro del reyco El machabélico El del comando explosivo De todo corazón Y esta canción se la dedico A todos los que dejaron su tierra Por ir a chingarle Ánimo Para todos nuestros angelotes Que nos hicieron llegar 2023 Un saludo pa' mi chingón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.